En el tramo 2 van 94 kilómetros de vía terminada, mientras los 5 viaductos y 108 pasos peatonales, vehiculares y de fauna registran cerca del 60% de avance. Hay también 80% de adelanto en los 447 obras de drenaje transversal y las 143 obras inducidas que se realizan. En los 18 kilómetros de libramiento ferroviario de Campeche, hay otros 5 viaductos que van al 76% y 42 pasos que registran el 48% de avance. En el tramo 2, la obra del Tren Maya ha generado más de 12 mil empleos y ya se cuenta con el 100% del riel, el balasto y durmientes requeridos. Los trabajos se han reforzado ampliando turnos y maquinaria y vamos a estar listos para inaugurar la obra en diciembre del 2023.